Estamos programando el primer festival itinerante departamental internacional que vamos a llevar a cabo en todas las ciudades del departamento de Concepción. Esto se había programado, o sea el objetivo de esto es, uno por el mes de folclore, que es el 22 de agosto, y otro el objetivo principal es hacer llegar arte donde no llega. Entonces queremos hacer un pequeño intercambio cultural con la gente del departamento porque le vamos a traer a los países, en este caso viene Colombia, México, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Cuba y China. Estos son los países que nos van a estar visitando, este festival es festival de parejas. ¿Van a estar llevando la presentación del festival en diferentes puntos acá del departamento, en algunas ciudades? Exactamente, en realidad vamos a pasar por todas las ciudades del departamento porque ese es el objetivo de este evento, por lo cual vamos a empezar el día 17, el 16 llegan las delegaciones en el aeropuerto Silvio Petiroso, y ahora vamos a estar recibiéndolos ahí, y luego vamos a pasar ya el 17 en la ciudad de Uyaú, que va a ser un festival característico ahí, Bailando en el Corazón del Norte. El 18 va a ser acá en la capital departamental, Concepción, que va a ser festival internacional de la Villa Real.